Con la disposición del licenciado Gonzalo Castillo hemos entregado alrededor de cuatro viviendas a diferentes familias en diferentes comunidades. Esta mañana estuvimos en Los Alcarrizos y ahora estamos aquí en Los Ríos. Le hicimos la solicitud a Gonzalo Castillo. Un día en una gran actividad pasó por acá por la Guayubín y en tan poco tiempo se está haciendo nuestro sueño realidad. Estoy muy alegre, muy bendecida con Dios porque es una sorpresa muy grande. Yo nunca esperaba que un día de la madre me fueran a sorprender con mi casa y con todo lo que tengo aquí ahora mismo. No hay palabra para agradecer tantas cosas. Muchas gracias Gonzalo Castillo. Con solidaridad y capacidad de acción, Gonzalo resuelve.